Hay una promesa poderosa en la Biblia que es para los que esperan a Dios que dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia Jeremías 31.3 No sé por lo que hayas pasado en el transcurso de tu vida Ni las pruebas y las luchas que hayas afrontado O tal vez en las adicciones que hayas caído Pero déjame decirte que Dios te espera con los brazos abiertos Él nos ama con amor eterno y está esperando nuestro regreso, nuestro regreso a su casa Ábrale tu corazón, deja que entre en tu vida y cambie tu mente y todo tu ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!